En la plena oscuridad En la noche de mi llano Canta un carrao Yo no sé por qué será Pero lo noté cantando Mal lamentado ¿Será que él adivinó Que mi amor con otro amor Se fue muy lejos Si las cosas son así Que reírte de mí un favor Sé que eres bueno Un carrao, un carrao Conmigo a tu compañero Al gallino lagunero Que nos salgan a buscar Dígale que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Contigo van a acabar Dígale que no hay rencor Que le perdonó terror Que regrese a mi lugar Carrao, carrao Conmigo a tu compañero Al gallino lagunero Que nos salgan a buscar Dígale que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Dígale que no hay rencor Que le perdonó terror Que regrese a mi lugar Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video